Yo sé bien que tú mentías Aquella tarde que hablamos Pero tus ojos no mienten Lo descubrí al mirarlos Al ver la tristeza en ellos Las lágrimas que brotaban No puedes seguir fingiendo Yo sé que por mí llorabas Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre Sufrimos los dos iguales Equivocados caminos Las amarguras pasaron Los dos estamos unidos De nada vale acordarse De sentimientos pasados Tú regresaste conmigo Y yo seguro a tu lado Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre San Juan y San Luis que vivan Para allá va la tonada Hoy las nombro en el cogoño Por ser provincias hermanas También va para Mendoza Terruño de mis abuelos Amantes de locullano Cantores y guitarreros Dejemos que el tiempo apague ese fuego La sangre me quema porque yo te quiero Yo sigo la senda de amores ardientes Si vuelvo a tu lado será para siempre La sangre me quema porque yo lo quiero Setable se incrementa El tiempo apague ese jejum Si vuelvo a tu lado La sangre me quema que La sangre me que quema La sangre me quema Pro detectando